¡Voy a la mano! Este es mi destino Mis días tristes viven sin luz Y son peor que todo lo que eres tú Oh Dios, ¿por qué fue así? ¡Hola, Monterrey! Por eso sé que creer que no es fácil creer Y es triste comprender que no se puede ser como tú Como tú quisieras Yo solo sé que te vas, que me quedo muy triste Sé que no puedo ser, que no quiero nacer como tú Como tú quisieras Por eso Yo voy a ser como soy yo Por eso Yo voy a ser como soy yo Sin cambiar Tú me amas sin cambiar Así debes querer Verdaderamente Y si ves Tú me amas y si ves Y así puedes querer Por favor Por favor, vuelve Por eso Hey, hey, hey Hey, hey, hey Yo voy a ser como soy yo Por eso Hey, 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 hey Hey, 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 hey Yo voy a ser como soy yo Por eso Por eso Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Yo voy a ser como soy yo Yo voy a ser como soy yo Yo voy a ser como soy yo